En 1482, el navegante portugués Chiocao llegó al río Congo, marcando el primer contacto entre Europa y el reino del Congo. Durante el siglo XVI, la influencia portuguesa comenzó a intensificarse en el Congo y otros reinos africanos. Mientras el comercio de esclavos crecía, también aumentaban las tensiones y los conflictos de poder. En este periodo, Portugal buscó consolidar su dominio en la región, mientras que los reinos locales intentaban resistir la colonización. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, reinos como Matamba y Ndongo lucharon contra la expansión colonial. Para la población angoleña, la abolición oficial del tráfico de esclavos en 1836 y el fin oficial de la condición de esclavos en 1878 no alteraron el fondo de la cuestión, pues continuó la explotación de grandes masas de trabajadoras angoleñas por parte del poder colonial que se hacía bajo la forma del llamado contrato. Esa situación se agravará con la política colonial del régimen de Salazar a partir de la década de 1930 del siglo XX. En 1961, los angoleños comenzaron a organizarse políticamente a través del Frente Nacional para la Liberación de Angola y del Movimiento Popular para la Liberación de Angola intentando rebelarse militarmente contra el poder colonial, fracasando en esa fecha sus primeros intentos que serían seguidos por una severa represión por parte de la administración colonial. En 1964, miembros disidentes del FNLA formaron la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Estos movimientos independentistas a través de una guerra de guerrillas continuaron su enfrentamiento contra el ejército portugués. La luta que aún trabamos contra los lacayos y el imperialismo. Que en esta ocasión, si no nomean, para no denegrir este momento singular de nuestra historia, integra-se al objetivo de expulsar los invasores extranjeros, los mismos que pretendem a neocolonización de nuestra tierra. Constituy, de este modo, preocupación fundamental del nuevo Estado, libertar totalmente nuestro país y todo nuestro pueblo de la operación extranjera. Realizando concretamente las aspiraciones de las largas massas populares, la República Popular de Angola, sobre la orientación del MPLA, caminará, progressivamente, para un Estado de democracia popular. Hasta que en 1974, tras el derrocamiento del dictador Marcelo Caetano en Portugal, se abren negociaciones con los tres movimientos independentistas principales, estableciendo así un periodo de transición y el comienzo de un proceso para la implantación de un sistema democrático en Angola en lo que se conoció como los Acuerdos de Albor. El nuevo gobierno portugués inicia un proceso rápido de descolonización que culmina con la independencia de Angola el 11 de noviembre de 1975, siendo su primer presidente Agostino Nieto. Para conocer un poco más del proceso de descolonización y lucha contra el apartheid, en África te recomendamos el libro de nuestra editorial, Cuba, pequeño o gigante, contra la parte del periodista Edelberto López Blanche.